Mi nombre es Gabriela Durán. Hoy vamos a hablar de las plantas por su hábitat. Las plantas de por su hábitat son acuáticas, terrestres y aeroteres. Las plantas terrestres toman agua de las minerales sustancias que una vez son quemadas por el tallo. Y se distribuye a toda la plantilla. Sus raíces están dentro de la piedra. Por ejemplo, el girasol. Las plantas acuáticas son adaptadas por el medio muy húmedo. Sus raíces están sumergidas desde el agua. Como un charco, lagos y ríos. Por ejemplo, la flor del oso. Las plantas aéreos del este. Sus raíces están en el tallo de las zonas que como a tu artista navegaban en cualquier superficie. Por ejemplo, la orquídea. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!